Bienvenidos nuevamente, muchas gracias. ¿Cuál es la mecánica del programa? La mecánica del programa es que por cada equipo de impresión que el ejecutivo venda puede registrarlo en el portal que tenemos, obtener los puntos y esos puntos los redime por premios. Después de eso el ejecutivo cuando redime HP con una agencia externa por efectos de auditoría estamos validando los puntos y las redenciones, mandamos los premios a cada uno de los ganadores. Esa es la ventaja del club OfficeJet, que es muy sencillo, no es una página de chat, no es una página para que suban fotos, simplemente es una página de registro de venta en la que nosotros queremos apoyar, incentivar y motivar a esos objetivos que están viviendo en la línea de productos del Business Center, que son los oficios. Muchas gracias a este programa por presentar en los que estamos ahí, y pues nada más hay que seguir participando, hay que seguir poniéndose en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, estamos sumamente contentos por entregar este magnífico Mini Cooper, lo entregamos el día de hoy a Alejandra, la ganadora del Mini Cooper. Es el primer Mini Cooper que entregamos del club OfficeJet, ha sido un programa extraordinariamente exitoso, un programa magnífico para nuestros asociados, la idea es que tengamos muchísimos ganadores el próximo mes. Queremos invitar a todos nuestros asociados en distribución a que sigan vendiendo productos HP, sigan vendiendo productos OfficeJet, OfficeJet Pro, tienen la OfficeJet Pro 8000 Enterprise, es un producto que solamente se vende en el canal comercial, no se vende en retail, entonces aprovechenlo para vendérselo a todos sus clientes. Bueno, mi nombre es Alejandra Estrada, yo estoy en CT como coordinador de impresión y consumibles, y como team Vidal Gachete, y pues como me siento con este premio, uff, súper feliz y emocionada, nerviosa, de todo un poco, porque pues aunque al final de cuentas lo estábamos buscando, empezamos a vender mucho, todavía está como la dudita de si me lo iría ganar, pero bueno, o sea, el hecho es que sí es posible y pues que todos los que puedan participar, que se la crean, lo busquen, y sigan funcionando y redimiendo puntos. Hemos participado pero muy poco, y cuando vimos que realmente era fácil ganarlo, pues a darle, y ahora sí que no voltear a ver los demás premios, ¿no? O sea, ya hasta que no nos dijeran que no lo habíamos ganado. Es un incentivo que no debemos desaprovecharlo, está ahí para todos nosotros, y yo creo que lo que nos resta es aprovecharlo, y seguir participando.